Escuche atentamente a Davidon19 y evite a ESPORTINIGAN Bueno, te dejo, ¿vale? Que vamos a grabar Venga, chavales, hoy vamos a hacer 5 plantillas iniciales de las 5 mejores ligas Así que yo que tú me quedo a verlo porque hay cositas, ¿eh? Hay cositas Bueno, vamos a empezar porque viene siendo la Premier League Pero antes que nada voy a cerrar la puerta Hasta luego, Larry, nos vemos, pera Ya eran chavales, vamos para allá Vamos a hacer este equipazo de la Premier League inicial Y luego pues iremos con las demás ligas, obviamente Venga, vamos allá, ¿por dónde empezamos, chavales? Entonces, ¿cómo no? Pues por la portería, ¿no? Empezamos por la portería, que es lo más normalito, tranquilito, con calma Tú te alíjense que tú quieras, ¿vale? Este yo voy a poner aquí, por ejemplo, a uno que me parece que puede ser buena carta Pero tú puedes poner al portero que quieras Da igual, lo que sea Yo voy a poner al señor Ransdale, ¿vale? Ransdale o Ransdale, como se llame, no me da igual Ransdale, ahí está Ahora sí, como siempre, vamos a empezar por la parte izquierda Lateral izquierdo, ¿qué he puesto yo? Pues a ver, a lo mejor esta carta, no sé si era muy barata Esperemos que sí Ya sabéis que inicial para mí es empezar el juego Pero habrá una carta que sea un poquitín cara Porque ya sabéis que el mercado es como es Yo voy aquí a vuestra señor Malacia No tiene Malacia, chaval Pero es buena carta, ¿eh? 85 de ritmo 77 de defensa 77 de físico Ojo, ¿eh? Ojo a este men que no está mal Vale, lateral derecho Un conocido del FIFA Chavales En babu En babu Ahí está 83 de ritmo La han puesto este año Bueno Si saca alguna carta especial Ojo, ¿eh? A este muñeco Vale, vamos con los centrales Vamos con uno que a lo mejor No podemos tenerle tan pronto Porque seguramente que esté en el equipo la semana Yo esto lo estoy grabando hoy día martes Día 20, ¿vale? Martes 20 Mañana es miércoles 21 Y saldrá la web app Y el equipo de la semana A lo mejor Saliba está dentro Que seguramente Porque hizo un partidazo Siendo central ha metido gol Así que Saliba A lo mejor ha sacado Yves Pero yo le voy a meter, ¿vale? Pero seguramente Que saldrá el equipo de la semana Saliba va Ahí está El babas para los amigos Y después de Saliba Tenemos aquí A una carta Que me dejó un poco loco Pero está bastante bien Que es este central de Leverton Que se llama Godfrey Le han puesto 82 de ritmo Ojito, ¿eh? 82 de ritmo 76 de defensa 80 de físico Tiene cositas el amigo, ¿eh? Tiene cositas Así que esta carta Hay que mirarla con lupa, ¿eh? Cuidado Y ahora sí Vamos con los centrocampistas Ya sabéis que me gusta tener Que sean Defensivos y ofensivos No, a ver Rollo boss tu boss Pero tampoco Yo que sé No son bullets, ¿sabes? Pero algo así, ¿no? Para empezar Empezamos por una carta Que a lo mejor no usa mucha gente Pero a mí No me parece mala Que es el señor Gallagher ¿Vale? Pues aquí Gallagher Que realmente Tiene casi todo en 70 De las stats Casi todo en 70 Le falla un pelín en la defensa Pero tranquilos Porque vamos a poner Una de las mejores cartas Yo creo que este año Aquí a lo mejor Sí que este no es barato Aquí a lo mejor No me he fumado tremendo Macrile Porque aquí a lo mejor este Pero le tengo que poner Le tengo que poner, chicos ¿Quién es? El borrico Zacarías Ahí está Zacarías, tío 80 de ritmo 80 de defensa Madre mía Qué cartaza, ¿eh? Vaya cartaza El señor Zacarías, tío Brutal Bueno, vamos por la parte izquierda Vamos a ver Qué tenemos por aquí Al señor O cuerno Como tú quieras llamarlo Pero yo Corretas El corneto El corretas Mi amigo corneta O sin 17 de ritmo Cuidado Parte derecha El tío con más ritmo De la primera Bueno, a lo mejor Alguno tiene más Pero inicialmente La bestia Adama Traoré, chicos La bestia Adama Y arriba Dos bestias Esta carta que me ha dejado El señor Guedes Mirar a Guedes 86 de ritmo 83 de tiro A lo mejor este también está caro Como Zacarías O no Pero vaya carta, ¿eh? Y ya para terminar Fichajazo de Newcastle El señor Isaac Ahí está Así que esta es mi plantilla De la Premier ¿Cómo lo ves? A mí me pone muy cachondo No sé tú Pero a mí me encanta Y ahora vamos Con una liga Que a lo mejor No la usa mucha gente Pero Tiene también Muy buenos jugadores Y muy buenas cartas Que es la Bundesliga Chavales Así que venga Vamos con la plantilla De la Bundes Vamos primero Como siempre Con el portero Que esto ya sabéis Que esto va a gustos Yo voy a poner aquí A señor Pablenka ¿Vale? Media baja Y portero alto Suficiente Luego Vamos por el lateral Lateral izquierdo No voy a poner a Davis Obviamente Ponemos a este hombre Que se llama Raúl 87 de ritmo Cuidado Para empezar está muy bien Y aquí mi colega El ping-pong Lo siento Voy a poner a ping-pong Porque Es que las demás Cosas que había No me llaman Tío Pero bueno A lo mejor No creo que sea muy caro No creo que sea muy caro A lo mejor me equivoco Pero no creo Vale Centrales Hay cosas muy buenas Como Clusterman Y demás Pero creo que Clusterman 87 de ritmo Y la cura 87 Van a ser caros Van a ser caros Así que Aquí voy a tirar un poquito Por lo bajini Pero son buenas cartas Que ese señor Indica Y un 80 de ritmo Está bastante bien Y encima 81 de defensa 89 de físico Está muy bien Y luego aquí El señor Guardiola Digo Guardiola Como se llame Este hay que meterle Chavales 82 de ritmo 80 de defensa Me parece muy interesante Medio centros La graveneta Ha vuelto Gravenberg Ya está Se mete a gravenberg Ay no es caro No creo que sea Siguiente Enrekan Este a lo mejor Puede ser que sí Puede ser 87 de ritmo 82 de defensa 87 de físico Cuidado con Enrekan Y ahora sí Parte de derecha Vuelve La leyenda Wamangituka Bueno ahora se llama Silas Pero para mí Se me será Wamangituka No tiene carta oro Única Pero me da igual Se pone igualmente 87 de ritmo Se viene No sé si las skills Las lleva todavía 5 de skills Se firma Se firma 5 de skills Mi amigo Wamangituka Pues obviamente Vale Extreme izquierdo El juque El juque El juque 92 de ritmo Aquí meterle 92 de ritmo Y ahora arriba Al señor Malen Que le visteis en el primer vídeo Que subí de la plantilla Así baratilla Con 3 ligas Y aquí Esta carta Que no lo conocía Pero se llama El señor Becker Que no gustaba Adolfo Becker Con 95 de ritmo Chicos Cuidado Aquí está mi plantilla De la Bundesliga ¿Qué pensáis? Me pone Bastante también Muy buena Muy buena La verdad Muy buena Es muy buena Se firma Y ahora Vamos con una de las ligas Que más ilusión me hace ¿Por qué? Porque está El emblema De nuestro canal El emblema del canal Chicos Es increíble Otro gol de Me callo Y ahora sabéis quién es Obviamente Tienes que saber quién es Tienes que saber quién es Vale Plantilla de la serie Liga italiana Chavales Vamos para allá Primero Portería Mi panita Rui Patricio Ya sabéis Los porteros Yo pongo lo que me da la gana Cada uno lo ponga El que quiera Porque los porteros Son como los culos Cada uno tiene el suyo Por eso Lewandowski Dice lo siguiente ¿Vale? Pues ya está Vale Lateral izquierdo Chavales Lateral izquierdo Vamos a poner Al señor Marusi ¿Vale? No tiene tampoco Tanto, tanto, tanto Ritmo Pero bueno Yo creo que con lo que tiene ahí Suficiente ¿Vale? Así que Marusi Lateral derecho Este sí tiene ritmo Lazari ¿Por qué digo Muchas veces lo del ritmo? Porque es la verdad Chicos Dejar de engañaros Por otros que os digan No El ritmo No lo es todo Esto es FIFA Es un videojuego Y al final Este juego Es un corre calles Siempre A lo mejor al principio Va lento Pero luego te meten Un parche ¿Y qué pasa? Pues que solamente vale Correr, correr y correr Por lo tanto Hazte jugadores Fíjate un equipo Rápido ¿Vale? Lo más rápido que puedas Obviamente No hace falta Que todas las cartas Sean rápidas Pero si cartas Que van por las bandas Sí ¿Vale? Y centrales Cuanto más ritmo tengas Pues mejor ¿No? Así en las contras No te quedas Loco ¿Vale? Yo siempre lo digo El ritmo al final La prioridad Por mucho que digan No, no, no Es la verdad FIFA ritmo Ya está Ya está chicos Hay que decirlo Factores, puntos Vale Centrales Bueno, esta a lo mejor Está un poquito carece Pero bueno Kalulu Me mola mucho Kalulu Muy completo Este, ojito al arte Kim Min Jae Kim Min Jae También centro de ritmo 79 en defensa Cuidado Para empezar Ni tan mal Vale Medio centros Hambo Anguisa Ahí está Un viejo conocido Del Villarreal No sale foto Pero creo que es En Nápoles ¿Verdad? A lo mejor me estoy equivocando Bueno, Zambo Anguisa Muy completo Tanto defensiva Como también Tiene buen ritmo Y hay 68 de ritmo 84 de físico Está muy bien Y aquí el señor Makin Me mola mucho Esta a lo mejor Está un poquito subido De precio Posiblemente Porque tiene buenas stats Y ahora vamos Por la banda izquierda Tenemos aquí al señor El Sarawi Obviamente el Sarawi Tenía que estar Encima el 67 de ritmo Está muy bien Las skills No sé si habrán puesto 4 Sí, 4 y 4 Vale Y ahora ponemos Por la parte derecha A El Chukilozano A lo mejor Está caro No lo sé Yo creo que no El señor Chukilozano Y arriba Aquí metemos Al señor Harestyler de confianza Deulofeu 90 de ritmo Lo han puesto Cuidado Y como no Aquí es que no se falta Ni decirlo Es increíble Otro gol de Oshimen Le han subido 83 de media Chavales De 80 a 83 Espectacular 90 de ritmo 82 de tiro Lo que sí Las skills Sigue teniendo 3 de skill Vale Pero bueno Así da igual Oshimen es Dios Lo mete todo Así que esta es mi plantilla De la serie A ¿Qué opináis? A mí Me encanta chavales Y ahora nos toca Irnos a la Granjeros League Chicos Vamos a la Liga Francesa Obviamente Voy a poner solamente Dos cartas del PSG Y espero que no suban mucho Porque son cartas De media baja y tal Esperemos que no suban tanto Por favor Bueno venga Portería El señor de la fuente La font En la fuente Obviamente Tú pon el portero que tú quieras Ya sabes El portero que te guste Pues lo metes Yo he puesto la font Que me mola Lateral izquierdo Aquí viene el primero del PSG Nuno Méndez Espero que no esté muy caro Pero bueno Yo lo voy a meter Porque es de los laterales Que hay Y que más me convence Lateral derecho Santa Claus Llego a la cima Ahí está Santa Claus Chicos Vuelve Claus otra vez Como siempre Central Partida izquierda Podibest Podibust 75 de ritmo No está mal Y aquí voy a poner Un jugador Que no está de central Pero tiene esa doble posición Que se puede poner de central Que es el señor También del PSG Mukiele Porque Mukiele Como veis sale de Carrilero derecho Pero tiene también La función de central Así que le podéis poner Perfectamente Le añadís el cambio de posición Y ya está Vale Mediocentros Voy aquí ya rápido Chicos Que si no el vídeo dura Un año Sisoko Como no Hazte a Sisoko Nuestro amigo Especaburla Sisoko Buenísimo Gendouzi Chicos Metemos a Gendouzi Vale Ahí lo tenéis Gendouzi Obviamente David Bisbal Ha vuelto Y ahora vamos a meter Por la parte izquierda Al señor Terrible Vale A Terrier Metemos aquí a Terrier No es una carta Tanta antocha Pero me sirve Vale Terrier Ahora Extremo derecho Vuelve Jilson Le han quitado las 5 de skill Tiene 4 Pero aún así Esto Vale Esto Me sirve Buena carta Potente Muy grande Señor Jilson Martins Y arriba Dos delanteros El señor Luis Suárez No es obviamente Luis Suárez El de El que estuvo en el base Y tal Es Luis Suárez Este de aquí Vale El de la Unipig de Marsella Y ya el último delantero El señor Jonathan David Ahí está Metemos a Jonathan David No está mal Buena francesa Completa Y creo que baratilla ¿Os gusta? A mí sí No sé qué pensaréis vosotros Y aquí tenemos la Liga Santander Que ya lo visteis en el vídeo anterior Pero bueno Hacemos un repaso rápido Por cierto Tengo que decir Que la lié aquí Porque dije que Hermoso y Aido Los dos eran diestros No Hermoso es zurdo ¿Vale? Pido perdón chicos Bueno Como veis ahí La tela izquierda Ale Moreno Montier en la parte derecha Central es Hermoso Aido Portería Rulli Ya sabéis El por otro que tú quieras Que te guste más Darder brutal Con 82 de ritmo Cuidado con Sergi y Darder Vaya pedazo de medio centro Delaney Ansufati Espero que no sea muy caro Digo yo que no Chucueces son riqueces Cuidado Por la parte derecha Y arriba Mateus Cuña Y Iñaki Williams Iñaki Williams Ya sabéis que seguramente Que le cambien La nacionalidad Dentro de unos meses Seguramente O semanas No sé cuándo Pero bueno Ahí está mi equipo de la Santander Espero que os mole Y nada chavales Dejamos aquí este vídeo Si os ha gustado dejar un likeazo Suscribiros Activa la campanita Para no perderos más vídeos Y nos vemos con próximos vídeos Ya con la web app A ver si sale ya por favor Que sale mañana Pero que salga ya por Dios Nos vemos chavales Adiós